Quiero felicitar a todos los que han contribuido para que esto se vaya transformando en una realidad. A la Ministra de Salud, al Director del Hospital Ramón Carrillo, a la Directora del Servicio. Muy buena su explicación, Doctora Baldeón. Gracias por su compromiso, se nota cuando lo dice, cuando lo cuenta, que lo siente. Gracias al Doctor Ochoa, también del CUCAY, a todo el personal del hospital, a todo, médico, técnico, enfermeros, choferes, administrativos. A todos los legisladores presentes, nos acompaña Gastoniza también, que es el Intendente, que en su momento fue Ministro de Salud, en el 2014, y el Doctor Allende. Que lo veo, que un día me lo encontré en Marlo, que está trabajando en una actividad privada, y le conté de esto, y él fue también un poco jefe de proyecto en su momento. Así que felicitaciones a todos. Lo que decía el Director del Hospital, hace 8 años y medio, o 10 años, hace 10 años, a partir de un diagnóstico que uno, bueno, aprende y se desayuna, con datos que eran realmente enormes, esos mil días o 500 días del pre, de los estudios, no hacerse los trasplantes, el post-trasplante, el desarraigo. Era un padecimiento. La verdad que, me imagino que muchos, ustedes sabrán más que yo, ¿no? Se habrán tirado al abandono, ya no más. Habrán dicho, ya está, ya está. Que vivo hasta que Dios diga. Pero esto vuelve a generar una nueva esperanza. Ese mensaje que le mandó la paciente a la profesional, es, volví a tener esperanza. De la desesperanza, pasó a tener esperanza. Y en San Luis. Y en San Luis. Así que, la verdad que, en su momento, en el 2014, comenzamos con, en el otro hospital, en el policlínico, no estaba, por supuesto, esta Ferrari, que hoy tenemos al servicio de la salud pública de San Luis. En el otro hospital, en el policlínico, habíamos comenzado el proyecto de trasplante. Y, bueno, no sé, algunos, mejor algunos se acordarán, muchos de ustedes son nuevos, pero otros no. No, seguramente se acuerdan, con capacitaciones, al recurso humano, a los servicios, para todo lo que era la evaluación pre-trasplante, la adecuación de los quirófanos. ¿Se acuerdan que hicimos la adecuación del quirófano? Creamos un instituto, que era como un ente descentralizado, hoy es una sociedad del Estado. En ese momento no estaba. Un instituto de investigación y trasplante. Un acto administrativo, ahí debe haber un decreto del 2012, 2013, que lo creamos. Y la verdad que no me alcanzó el tiempo. Llegó el 10 de diciembre del 2015, se me terminó el mandato. Yo le decía al doctor Allende, me acuerdo que le llamaba todos los días, hacía un trasplante, hacía un trasplante, hallíamos todo. Faltaba un donante vivo que se nos estaba escabullendo y no lo podíamos encontrar y no lo pudimos hacer. Bueno, después se discontinuó. No quiero hacer historia. Se discontinuó. Perdimos ocho años y medio. Perdió el pueblo de San Luis. Perdieron los enfermos que padecen los problemas renales. Miren si no. Ocho años y medio. Por eso me alegro muchísimo que hoy esté. Y mi presencia hoy acá es para darle todo el respaldo al proyecto de la unidad de trasplante renal. Todo el respaldo. Todo. Lo que se necesite. Gracias a los profesionales del INCUCAI también que hoy están acá, que nos están, bueno, evaluando si estamos en condición. Y las palabras auspiciosas que dijeron significa que a lo mejor más temprano que tarde estamos celebrando el primer trasplante renal en San Luis. Y bueno, habrá que hacer la contraparte, como decía, la otra pata del tema, la promoción y la concientización de la donación. Y la donación, obviamente en la opinión pública, pero también en el sistema de salud. La importancia de la ablación. Por eso felicito, también aprovecho la oportunidad para los profesionales del hospital de Merlo, lo que hicieron el fin de semana. No sé, cuatro o cinco órganos. Y les salvaron la vida a cuatro o cinco personas. Que no sé, seis trasplantes. Seis vidas que, bueno, seguramente van a tener sobrevida a partir de esa ablación. O sea que donar órganos salva vidas. Pero hacer la ablación también. Donar y ablación salva vidas. Y trasplante. Son las tres patas, ¿no? Donar el ciudadano. La ablación en los centros de salud. Sacar el órgano. De un paciente, a lo mejor, bueno, vivo o fallecido. La unidad de trasplante. El trasplante. Y salvamos una vida. Yo, mi sueño, ¿saben cuál es? Poder juntar en una mesa, en un café un día. A una juntada. Hacer con un ciudadano trasplantado. Con el médico que hizo la ablación en el hospital de la provincia. Y con el médico que hizo el trasplante en el hospital de la provincia. Y tomar un café y emocionarse juntos por la vida que se salvó. Porque ustedes, médicos, enfermeros, acá vemos que se nos van vidas a veces cuando no se puede atajar. Pero esa vida que se fue puede ayudar indirectamente a salvar otras vidas que están ahí peleándolas. Por eso, donar vida es importante. La ablación es importante. Y a partir de, Dios quiera, en los próximos meses, el trasplante en San Luis. Porque aparte está la prioridad, ¿no es cierto? Me lo explicaban ustedes del INCUCAE. O sea, una persona que necesita un trasplante y que está en una lista de espera en San Luis. Si hay un donante en San Luis, la prioridad está dentro de la jurisdicción. Entonces, si tenemos el donante, si tenemos la ablación respectiva, y si tenemos la unidad de trasplante, ¡bingo! Cerramos el círculo. Y lo hacemos todo en San Luis. Así que esto va a ser un paso enorme. Así que yo lo felicito nuevamente. Gracias al INCUCAE también por apoyarnos. Y gracias al servicio también de nefrología que se formó acá en el hospital. Que veo cómo lo han formado, donde está la parte clínica, la parte de diálisis, la parte de la unidad de trasplante. Lo incorporamos en la agenda. La unidad de trasplante. Y todos los servicios que sé que se han estado capacitando. Y que se siguen capacitando. Porque hay muchas áreas vinculadas a un pretrasplante o a un trasplante. Y a un post-trasplante. La verdad que el pueblo de San Luis se los va a agradecer. Y se va a sentir orgulloso de nuestro sistema público. Muchas gracias y felicitaciones.